La reciente incursión ucraniana en Kurs comparte más similitudes con las ofensivas alemanas en las baterías de las Sárdenas de 1944 y en la ofensiva del lago Balatón de 1945 que con la batería de Kurs de 1943. Aunque las escalas diferencian significativamente, Alemania movilizó alrededor de medio millón de soldados en las operaciones, mientras que Ucrania apenas cuenta con una o dos brigadas, la incursión ucraniana refleja una conexión clave. Por ejemplo, durante la batalla de las Sárdenas, los alemanes se hicieron con un gran número de prisioneros, mientras que avanzaron profundamente en las de fieles aliadas. Lo mismo sucedió en el lago Balatón, donde no faltaron los T-34 destruidos por los panzeres alemanes. Sin embargo, estos éxitos tácticos no significaron que Alemania estuviera ganando la guerra. Al contrario, se agotaron recursos valiosos que podrían haberse empleado mejor en fortalecer las líneas defensivas alemanas. Un ejemplo claro es el VI Ejército Panzer, la principal fuerza alemana en la ofensiva del lago Balatón. Este ejército tuvo pérdidas tan devastadoras que prácticamente todos sus vehículos fueron destruidos, lo que llevó a su comandante, Josef Zedt Dietrich, a decir, nos llamamos el VI Ejército Panzer porque solo nos quedan seis Panzer. Para Alemania, ambas operaciones fueron agujeros negros de recursos, que no hicieron más que acelerar su colapso. Y ahora, aunque Ucrania no se encuentra en la misma situación de los alemanes en 1944 y 1945, se está metiendo en un caldero algunas de sus mejores unidades, como la 80 y 82 brigadas de asalto aéreo, unidades de élite que han sido reconocidas por su participación en las grandes operaciones de Kiev. Por un lado, la 80 brigada se creó el 3 de mayo de 1992 y en la reciente guerra ha estado involucrada en las batallas más duras, teniendo una especial participación en la batalla de Bakhmut, donde luchó en el corazón de la ciudad fortaleza en sus momentos más críticos. Esas son las brigadas ucranianas que se caracterizan por el uso mixto de material soviético y occidental, ya que opera BTR-80 y T-80BOV en conjunto con Strikers y Hombees, y debido a su gran capacidad de movilidad, es usada como una unidad de asalto y hostigamiento. La 82 brigada fue creada a partir del tercer grupo táctico de la 80 brigada y de tropas seleccionadas de la 25 brigada transportada. Aunque fue formada oficialmente el 2 de septiembre de 2022, su existencia no se anunció hasta un año después, ya que la unidad fue sometida a un rugoso entrenamiento occidental. Este entrenamiento le ha permitido operar casi exclusivamente vehículos como los Strikers estadounidenses, los Marder 1 alemanes, los M109 Paladin estadounidenses y los Challenger 2 británicos. Se tratan de brigadas que no solo han recibido una capacitación especial, sino que han visto acción en varios frentes y bajo diversas condiciones, lo que convierte a sus tropas en soldados muy experimentados y curtidos en combate. Al ser una operación principalmente mediática, los medios ucranianos se han preocupado por mostrar iliar a soldados rusos capturados, principalmente conscriptos, de manera similar a como lo hizo Alemania durante la batalla de las Árdenas. En esa ofensiva, los alemanes también tomaron numerosas fotografías de prisioneros aliados, utilizándolos como propaganda para demostrar su supuesta superioridad en el campo de batalla y levantar la moral en casa. Excepto del caso de un convoy ruso atacado el 9 de agosto, supuestamente por un sistema Heimar, las bajas rusas o muertes en acción, KIA, no han sido tan destacadas en los canales propagandísticos ucranianos o en aquellos afines a estos, debido a la falta de material suficiente para hacerlo. Por otro lado, en contraste, ha comenzado a circular un gran número de imágenes y videos altamente gráficos que muestran los resultados de ucranianos siendo emboscados por los soldados rusos. Los videos van desde soldados ucranianos dados de baja no solo por metralla, sino por cañones de vehículos, pasando por cuerpos inertes o mutilados por detonaciones, hasta cuerpos que mantienen sus posturas, pero que fueron carbonizados por el fuego de explosiones. Entre todos ellos, también destacan los cuerpos de mercenarios occidentales, además de que algunos registros han sobrevivido a los cruentos encuentros entre ambas fuerzas, donde se muestran esos peculiares personajes celebrando su llegada a Rusia, pero que encontró una bienvenida mucho más cruda que la recibida en suelo ucraniano. Muchas de las imágenes no pueden ser mostradas por este medio, pero la constante destrucción de materia occidental evidencia un aumento significativo en las bajas ucranianas, lo que sugiere que los rusos están incrementando gradualmente la efectividad de su respuesta militar. Ya en Kurs, prácticamente cada día vemos decenas de vehículos Max Pro, Hombees y otros equipos que han sido prácticamente calcinados, con sus tripulaciones atrapadas en el interior. Incluso, las bajas en las filas ucranianas parecen ser tan severas que se ha llegado a ver solo los ucranianos abandonados en medio del bosque, mutilados y sin posibilidad de evacuación, lo que pone en duda el discurso occidental que afirma que Rusia siempre sufre más pérdidas que Ucrania, mostrando que, en realidad, las fuerzas ucranianas están enfrentando un nivel de desgaste mucho mayor. Las fotos que vemos prominen de un convoy ucraniano que se dirigía hacia Zafonovka, área donde los refuerzos rusos lograron emboscar las fuerzas ucranianas, utilizando transportes de personal blindados y disparando directamente sus cañones contra los vehículos ucranianos. Sin embargo, bastándonos en el alcance del daño observado en sus vehículos ucranianos más pequeños y que formaban parte de agrupaciones móviles, es probable que no todo el daño haya sido causado únicamente por los cañones, y es casi seguro que también hubo participación de drones, probablemente del tipo Lancet. El problema se agrava cuando consideramos que muchas de estas bajas no son soldados comunes, sino personal de élite que ha requerido tiempo, dinero y recursos para ser entrenado. Aquí es importante diferenciar entre bajas permanentes y bajas recuperables. Las bajas permanentes, como los soldados que han muerto, representan una pérdida definitiva para el ejército. Por otro lado, las bajas recuperables incluyen a aquellos que han sido capturados o heridos y que podrían volver al servicio eventualmente. Por un lado, en el caso ucraniano, muchas de sus bajas están siendo definitivas, lo que significa que todo el esfuerzo y los recursos invertidos en entrenar a estas fuerzas de élite se están perdiendo para siempre. Incluso, Julian Ropke, un crítico pro-OTAN, ha señalado que los rusos están destruyendo vehículos venidos ucranianos de gran valor y, lo que es aún peor, están acabando con haber soldados ucranianos que son los más valiosos. Y por otro lado, aunque Rusia también ha sufrido pérdidas, muchos son conscriptos o soldados menos especializados y eventualmente regresarán a casa. La confirmación de las grandes pérdidas entre las fuerzas ucranianas debido a tanto la artillería y las fuerzas rusas en la región de Kursk como los ataques con miséreos balísticos y bombas aéreas en la ataguarda de la región de Sumy, parece provenir también de un informe del Financial Times. Este informe menciona que un gran número de ambulancias fueron visitas recogiendo a los heridos en la frontera. El periódico señala, los ucranianos están sufriendo pérdidas, muchas ambulancias y vehículos blindados de evacuación médica se trasladaron a Asia y desde la línea del frente. Y añade que parte del ejército ucraniano fue eliminado mediante ataques aéreos con bombas Sub-500, aunque no se especifica en qué horas exactas ocurrieron sus ataques. Mientras tanto, a medida que avanza la incursión ucraniana, los rusos han aumentado notablemente sus operaciones aéreas. Eso se debe, en parte, a que lograron destruir tres lanzadores y una estación de radar de una batería Patriot, además de tres lanzadores del sistema de defensa aérea Bug M-1, probablemente alcanzados por misiles balísticos Iskander y cohetes Tornado S de largo alcance. Con la defensa aérea ucraniana debilitada, los rusos han podido aprovechar más el apoyo aérea a baja altitud usando aviones de ataque Su-25 y helicópteros artillados. También han realizado ataques más precisos y potentes con aviones Su-30SM y Su-35S, que lanzan bombas planeadoras FAP y ODAP desde unos 40 kilómetros de distancia. Según varias fuentes, se está viendo un aumento en el uso de estas bombas, con unas 200 lanzadas en pocos días, algunas de ellas de 1,5 y 3 toneladas, según los informes rusos. Aunque la incursión ucraniana en Kurs sigue en su curso, la situación en el Donbass continúa siendo complicada, pues, por ejemplo, un comandante de la 24 brigada recientemente transferido de New York a Chasiv Yar, dos de las zonas más conflictivas del frente, ha señalado que los batallones de su brigada están combatiendo con apenas 20 personas en posición. Además, mencionó que su brigada ha sido racionada a solo 2 a 6 proyectiles por día para 8 cañones. Como resultado, están sufriendo alrededor de 15 bajas diarias en la brigada. La única sorpresa que ha causado el rápido, organizado y numeroso ataque transfronterizo ucraniano en la región de Kurs es que parece haber cambiado el relato de la guerra, con gran parte de la prensa y los comentarios de las redes sociales centrándose en especular sobre los objetivos y perspectivas de la ofensiva. Pero, al menos por el momento, la situación no ha cambiado la dinámica en el frente principal de la guerra. Por ejemplo, The New York Times nos dice, a pesar de estar luchando por responder a una incursión sorpresa del norte de Ucrania a Rusia la semana pasada, las fuerzas rusas llegan golpeando a los ucranianos a lo largo de las líneas del frente en el este de Ucrania. Mientras tanto, en el frente de Pokrovs, según los informes del terreno, las tropas rusas tomaron el control total de Orlovka, de la mitad de Surabka y entraron en Nikolayevka. Esto pone a Rusia a menos de 6 kilómetros de Selidovoy. La caída de Selidovoy amenaza, en primer lugar, la defensa de la ciudad de Kurakove, que tenía que cubrirse de las alturas en dirección hacia Lidovo, aislando a las tropas ucranianas en Karlivka, la defensa sur de la unidad Bovcha. Las fuerzas ucranianas en ambas orillas del río Bovcha quedarían en un semicerco. Según Iván Sekach, un combatiente de la 110 brigada mecanizada, desde que Ucrania comenzó su ofensiva en Kurz, la situación en nuestra sección de frente ha empeorado y, si bien el éxito de la operación sorpresa de Kurz ha elevado la moral de Kiev, las tropas rusas están contraatacando, apoderándose de más travestores alrededor de la región ucraniana de Donetsk. Recibimos incluso menos munición que antes y los rusos están avanzando, afirma Sekach. En las últimas 24 horas, Rusia ocupó las aldeas de Selanoye y Orlovka y avanzó hacia Krasnogorovka, Nikolayevka, Surabka y ha tomado el control total de las ciudades de Salishny, mientras las fuerzas rusas ya controlan el 80% de New York. Según un funcionario ucraniano, la situación en el este esencialmente no ha cambiado, la presión de las fuerzas rusas continúa y no retiran sus tropas de la zona. Y según AFP, se espera que Rusia eventualmente logre detener a las fuerzas ucranianas en Kurs y que, muy probablemente, reaccionará a la ofensiva con un ataque con misiles a gran escala, incluyendo posibles ataques a los centros de decisión en Ucrania. Por lo tanto, Kiev se está preparando para una represalia inevitable por parte de Moscú. Por ejemplo, el mando ucraniano ha detectado una nueva concentración de tropas rusas cerca de la frontera, donde pueden estar preparados para abrir un tercer frente. Además, parece que otro ofensivo está lista para comenzar en el este, alrededor de Kupiangsk y Limán, donde el ejército ruso está ampliando su frente ofensivo. De allí que los objetivos ucranianos resultan mucho más ambiguos que, por ejemplo, los claramente definidos por los alemanes en la subversiva de las Ardenas y el lago Balatón. Mientras que en el lago Balatón los alemanes intentaban asegurar los campos petrolíferos en Hungría y en la batalla de las Ardenas buscaban cortar la línea de suministro aliada desde el puerto de Amberes, los objetivos ucranianos parecen variar desde herediar fuerzas rusas del Donbass o conquistar territorio ruso por usarla como moneda de cambio en futuras negociaciones. No obstante, muchos critican esta incursión ucraniana como una operación sin sentido estratégico, tachándola de propagandística, especialmente considerando el peligro de que Rusia continúe avanzando en el Donbass. Por esta razón, no ha descabellado pensar que el objetivo político de Kiev y especialmente de sus principales aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña, podría haber sido llevar a cabo una operación que eliminara cualquier posibilidad de negociaciones de paz. Esto contrasta con los esfuerzos diplomáticos del primer ministro húngaro Víctor Orbán, quien el mes pasado presentó un proyecto de acuerdo, probablemente elaborado con la influencia de Donald Trump, para impulsar conversaciones de paz. También, aunque todas las opciones enumeradas anteriormente se siguen considerando, teniendo en cuenta las provocaciones ucranianas contra Bielorrusia y en el Sahel, incluyendo el apoyo a los rebeldes yaristas en Mali, no se puede descartar la posibilidad de que Kiev esté intentando apelar el conflicto tanto como sea posible. Esto podría ser un intento de evitar el riesgo de que la causa ucraniana sea olvidada frente a otras prioridades internacionales y sacrificada debido a las crecientes dificultades económicas y políticas en Occidente. A modo de cierre, con las tropas ucranianas comprometidas en el nuevo frente de Kurs y enfrentado a la dificultad de defender múltiples frentes con cada vez menos efectivos, la situación se vuelve más crítica. El manto ucraniano se está cortando, lo que podría facilitar que Moscú intensifique su presión con una nueva maniobra ofensiva en la región de Kharkov o Donex, acercándose peligrosamente a los principales centros logísticos ucranianos.